¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuánta hay espera? ¡Ay Dios mío! ¡Qué gusto! ¿Cómo te fue? Te fue maravilloso. ¿Cómo te ha ido con la telenovela? ¿Cómo te ha ido con la telenovela? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Muchísimo cariño recibimos de la gente. Oye David, ahora que estás regresando a la música, algún día me dijiste que te gusta la música de Juan Gabriel. ¿Te gustaría interpretar algo de Juan Gabriel, un homenaje o algo así? A quien no le encantaría, pero a mí me encanta siempre proponer temas originales, pero vamos a ver. Oye David, ¿qué te gusta sobre tu protagónico, Lucia María? ¿Te molesta que diga el que te ves? No he escuchado nada de eso. David, ¿qué canción favorita era de Juan Gabriel? Es una gran historia. ¿Cuál te gustaría interpretar? Es mala, cabrón. No, no creo en los que. Si tuvieras la oportunidad de interpretar alguna canción de Juan Gabriel, ¿cuál sería? No sé, mi amor. Voy bajando de un vuelo. Ahorita me ponen a trabajar y pensar. Me pongo desveladísimo. Oye David, ahorita que hablabas de las cosas que dicen, que inventan, por ejemplo, ¿te estás acostumbrado ya por ser famoso? ¡Guau! ¿Te estás acostumbrado a ese tipo de cosas? ¿Ya te acostumbraste? Eso sí me sirví, ¿te? Mi amor, yo me dedico a trabajar. Los lastiman. A hacer proyectos, gracias a Dios, con mis productores que confían en mí. Historias que conmueven, personajes complejos, intensos, interesantes. Ese es mi trabajo y ese es mi objetivo. Pero cuando inventan cosas, ¿te llegan a lastimar? No puedo estar aclarando, hombre, no puedo estar aclarando cada cosa y cada mentira. Hablando de proyectos, se hablaba que también ya estabas buscando irte a Hollywood. ¿Cómo va ese? No, mijo, algún tiempo estuve allá, la luchamos. Estuvimos en NBC, estuvimos en un proyecto que se llama Passions. El personaje no entró al aire cuando me hubiera encantado porque el escritor decidió esperar y no se logró. Entonces, a mí se me acabó el dinero en ese tiempo y nos regresamos acá a seguir luchando. ¿Y David, de alguna manera te ha determinado en algún papel? Mijo, pues el tema principal. Está increíble, está hermoso. Ya verán quién es el autor del mismo. Muchas gracias. ¿Y también en algún momento te has sentido discriminado en el papel? No por ahora, mi hermano. No por ahora, ojalá se dé. Hay personajes de repente que mandan los castings y uno los hace a través de agentes y a través del teléfono. ¿Algún superhéroe? ¿Hay cual superhéroe escogerías? Ay, mija, pues el que me den. Ahorita ya no. Yo feliz. Muchas gracias. Oye, ¿ya has tenido comunicación? Pudiera ser, mi hermano, pudiera ser. ¿Y has tenido comunicación con famosos por allá como tipo Salma Hayek o Eugenio Derbez? No, mi hijo. Pues alguna vez estuve en un proyecto con Eugenio Derbez, sí, 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 en el que quedé, pero no acepté el personaje. Bueno, pues también Salma Hayek ya está como productora. Por falta de tiempo. ¿También Salma Hayek está como productora en algún momento también? Me encantaría, sería un honor. Oye, David, en algún momento de tu carrera, ¿te han discriminado en algún papel por tu físico? Nunca, gracias a Dios, mi amor. ¿Por guapo? No, hombre, ojalá, ojalá. No te preocupes, muchas gracias. Gracias. Chica, saquen el teléfono. Me dedico a trabajar, ese es mi trabajo. Si me pongo a leer cada comentario, imagínate. Gracias, hermosa. Sí, con puro amor les contesto, con cariño. No, a la gente negativa y eso no. A la gente linda, buena vibra, con todo mi amor le agradezco. Muchas gracias por atendernos, David. Siempre ha sido muy lindo con nosotros. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, David. Los quiero, eh, gracias. Una disculpa, no puedo estar todo el tiempo estando. No pongo la tauromaquia, nada más es para... No pongo la crisis, mi amor.